Hola, mi nombre es Alberto Molina y vengo a hablaros de lo que es IPTables. IPTables es una herramienta avanzada de filtrado de paquetes en Linux. Es una herramienta muy establecida. Hay millones y millones de sitios en el mundo que funcionan y utilizan IPTables de forma continua. Y IPTables, básicamente, dicho de una forma simple, lo que se encarga es de analizar cada uno de los paquetes del tráfico de red que entra en una máquina y decidir en función de un conjunto de reglas qué hacer con ese paquete. Qué hacer desde un punto de vista amplio, es decir, se pueden hacer muchas cosas diferentes o IPTables permite hacer muchas cosas diferentes con el tráfico de red. Fijaros, algunas de ellas, las más importantes o de forma resumida, algunas de ellas las tenéis ahí en ese listado. Yo puedo, por ejemplo, gracias a esa capacidad, digamos, de analizar el tráfico y ver las características del paquete, voy a implementar un cortafuegos. Es decir, yo puedo un cortafuegos que es un sistema de seguridad que me permite controlar qué tráfico puede atravesar un equipo para protegerlo del exterior o para protegerlo de otras redes. Lo puedo implementar y está implementado con IPTables. De hecho, es uno de los usos principales de IPTables sin duda ninguna. Pero también IPTables, por ejemplo, me permite utilizar una tecnología muy importante hoy en día con la extensión de las redes IPv4 que es NAT, que es la traducción de direcciones de red. Y yo puedo un equipo, independientemente de si lo configuro o no como cortafuegos, puedo configurarlo como un dispositivo de NAT gracias a IPTables. Pero también además me permite hacer cosas más avanzadas como algunas de las que veis ahí, como por ejemplo, marcar y modificar paquetes. Normalmente el marcar paquetes es una característica que se hace mediante IPTables para luego esos paquetes pasárselos a otro a otro programa, que ese programa digamos en función de las etiquetas, las marcas que traiga, pues decida hacer unas cosas u otras. Yo puedo registrar, digamos, depurar el log de todo el tráfico. Es decir, en función de una serie de reglas, cada uno de los paquetes que atraviesen me queda un registro en el log, lo cual es muy interesante para hacer análisis y para tener muy control al tráfico y puedo depurar el funcionamiento de la red, puede incluir aspectos de seguridad, puedo hacer una gran cantidad de cosas con IPTables. Algunas de las características, digamos, desde el punto de vista del software, pues IPTables es un sucesor de software previo que había en los sistemas Linux, que la mayoría de vosotros probablemente no hayáis escuchado hablar, quizás algunos de IPChains, y IPTables es un software que disponemos de él desde la rama 2.4 del kernel, que es del año 2001. Lo desarrolló el proyecto NetFilter, que el proyecto NetFilter es un proyecto de comunidad muy interesante y ya el mismo proyecto ha desarrollado también el sucesor de IPTables, que se denomina NFTables, aunque todavía hoy en día IPTables está mucho más extendido su uso que NFTables. Una decisión del proyecto NetFilter fue precisamente que no se iban a desarrollar nuevas funcionalidades de IPTables, no significa que el desarrollo esté totalmente parado, sino evidentemente se irán haciendo las modificaciones pertinentes desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista del funcionamiento, pero no añadirle nuevas características IPTables, porque las nuevas características o donde están centrados los desarrolladores de NetFilter es en el software NFTables. Y luego, por último, quería comentar que los que estén en este mundillo y queráis formaros y queráis aprender, probablemente IPTables es de las herramientas más interesantes para aprender o consolidar conocimientos de redes en Linux, porque IPTables te obliga, digamos, de forma práctica a entender, a conocer y comprender cómo están formados los paquetes, qué características tienen las cabeceras de cada una de las capas, cómo, digamos, funciona el tráfico de ida y de vuelta, como muchas cosas que, digamos, permiten, mediante una forma práctica y sabéis que el aprendizaje práctico es siempre mucho más significativo, permite, digamos, aprender y consolidar el tema de redes. Para mí, en su momento, hace ya bastantes años, fue una herramienta esencial a la hora de comprender, digamos, el funcionamiento de las redes. Y además, pues, algo absolutamente básico, fundamental, digamos, por las implicaciones y las relaciones que tienen con otro mucho software para cualquier persona, digamos, que trabaje en sistema Linux. Pues de todo esto y otras muchas cosas relacionadas con IPTables, hablamos en el curso de IPTables de OpenWebinar que os dejo aquí el enlace.